No te pierdas hoy, el próximo episodio de Romance a la Vuelta. ¿Otra vez ella? Atej y tú, ¿qué tipo de relación tienen? Aunque son diferentes, parecen llevarse muy bien. ¿Ustedes comparten esa habitación? Claro, ¿no es obvio? Gracias por todo. No puede ser. Un nuevo episodio de Romance a la Vuelta. Hoy, solo por Canal de Drama.